TASQUIPOS Hola, buenas a todos. Bienvenidos a todos a ti. Mi bien, nos contamos hoy en día Y ya estábriendo la dinámica desde el año pasado. Pero lo que pasa es que en la escala de la carrera la dinámica de la escala de la carrera. La carrera de la carrera, la carrera de la carrera, la carrera de la carrera y la carrera de la carrera. ¿Qué es lo que está pasando? Y ya estábriendo la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Y ya estábriendo la carrera de la carrera, pero en Europa se va a entrar en este año. Y ya estábriendo la carrera de la carrera de la carrera. el plan batallitenez, adiós escozian edo pataluñan eta euskal herrian ere ikusi behar hola porriak ladenuela ez, osea, nació bat dagoela eta erabekiteak eskola dudela eta horretan ere, epa, eskola gehiara bundela ez. Orduan, bueno, 2000 asortian, hilazabaleko herriak ikuzkoan, sortzen da nazion bundua dinamika ez, pizkabat, idei berdinean egin ez, pizkabat, erakun zuiko, emena ez joa dela, rodada dagoela eta erabekiteak eskola dudela. Hortzen dira, pizkabat, eskoziarekin eta katolunarekin gehien bat, harremaren eta jartzen. Pizkabat, esperientzako partizeko eta erakustera emateko, emengo doera. Eta, bueno, marchan jartzen dira, pizkabat, lortzen dutte onjarri sozial neko zabala, dira herriak, egiteke egin eta bat, eta eta egiten dituzte da, nengo zokozia lako eskoziaren, eta 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 naudera, eta eskoziaren dezak ezkeinei bat, klik bat, dira ez, horrion ez, horri, horriak, izanuein anegoeteko, eta pizkabat, gau gaurakere ez hancurzeko ez, eta oso ikutregaria da, direzkozio, eh, oso digarria da, han, ee, bai, uneu ista direnak eta bai, eh, e, in-diena eta dira, La historia de la conquista de los profesionales Entonces, uno está de ganas como las ventas de la campaña de las ventas de los profesionales Y esta historia de la conquista de los profesionales Pensando, cuando en esta madera también es como la de las ventanas la verdad que la gente es a la gente que nos hagas con nosotros con una venta de两 años para nosotros no seré antes de la gente pero nosotros no nos hemos subido pero nos han hecho un poco de la gente con el que nos vamos a seguir y creo que es siempre otro yo creo que es lo que vamos a hacer Y, en hala final, en esta escala más grande, no hemos visto en 2013, perooplano desde 2012. Y ahorita ya estamos, estamos hablando de la dinámica la abandena, y a través de Internet, tenemos que… vio que guarné a José de la Liga, es lo que vamos a estar buscando, no se ha visto nada. Y en este lugar, en este lugar más interesante, En este caso, nosotros tenemos que ver en el momento de la dinamica. Esto dice que se afirmaba la gira, que de este ver en el momento de ver en el momento de la sanity importante. También era el momento de la referencia. Se dice que esta dinamica realmente en el momento. El agent de la paz, se puede actuar en el momento de las personas que iguales, y ha estado esto de manera muy a través del evento. Como punto de inflexión, como fecha principal estaría la cadena humana el día 8 de junio... que se pretende juntar un trabajo con campeona y entonces para ello comenzar a trabajar lo que sería que en cada pueblo y en cada barrio tenía que haber un grupo de trabajo o una asamblea que llevara un poco adelante la dinámica entonces empezamos a hablar con diferentes agentes y ya creamos el grupo de trabajo bueno, afuera de decir estáis todos invitados a participar o a ayudar en la vida de lo que podáis en ese grupo de trabajo y el primer objetivo era ese, juntar en todos los pueblos un grupo de trabajo que lleva adelante la dinámica luego se plantea el 29 de marzo se va a hacer en 10 de marzo un acto que servirá un poco para medir hasta ahora las fuerzas o las adhesiones personales que hemos conseguido y darle otro impulso a la dinámica y luego como punto de inflexión de este curso fecha más importante sería el 8 de junio la cadena humana donde ahí tenemos la oportunidad como pueblo de demostrar que que tenemos ese derecho a decir y que queremos encima que queremos el derecho y que queremos decir nuestro futuro y luego ya cara a octubre ya después de la cadena humana en octubre se plantea hacer un otro acto multitudinario donde ver pues que tal ha salido como que adhesiones hemos conseguido que después la hemos conseguido y ahí a la que hace todos y todas en mirar la hoja de duda ha seguido pues bueno como bien ha dicho de hecho son 123 kilómetros de cadena humana desde Durango hasta Iñá y se han repartido un poco los kilómetros se han repartido por pueblos, barrios, zonas según ha visto un poco la gente que hay en cada zona la fuerza que pueda haber a priori en cada sitio se han repartido a los kilómetros a la chantera en este caso nos ha tocado junto a Mendillorri rellenar el kilómetro 120 que sería ahí como veis ahí entonces bueno cada kilómetro se calcula mínimo como mínimo 400 personas un poco orientativo serían 300 personas de la chantera y 100 de Mendillorri pero nuestro objetivo va más allá eso es el mínimo del mínimo lo que queremos conseguir son si la chantera se puede ser 500 personas 600, 600 o sea cuanto más mejor y entonces los metros para llenar los kilómetros se venden los metros cada metro vale 5 euros y con eso aseguras a la hora de comprar el metro aseguras que el día 8 de 12 a 12 y media que va a ser la cadena humana aseguras que van a estar en ese kilómetro donde los compromete luego bueno con el kilómetro de la mente regalar una cochinita tener en cuenta que un kilómetro 400 personas es más o menos 2 metros y medio por persona eso es el mínimo de mi entonces claro se puede decir que es un poco orientativo pero por lo menos los chiquis que no llegan a 2 metros y medio yo si entonces bueno que vayan que vayan todos pero un poco para saber si si vamos a poder unirnos o no entonces lo que se plantea es hacer un día también festivo donde hayamos charabas danzaris los gigantes luego también ese mismo día que habrá una comunidad en Inuña y tal pero si o sea yo creo que aparte de eso también o sea si que son 400 personas pero yo creo que no nos tenemos que llevar en conseguir 400 personas sino que lo que debemos conseguir es la amplitud de la dinámica o sea que que todo el mundo se entere que todo el mundo convencer a todo el mundo de que es un derecho democrático o sea que al final es lo que nos corresponde y aunque no mucha gente no pueda ir por lo que sea pues hay que convencer a la gente al final es una cadena humana es un acto que si que es muy vistoso y que si quiere esto tiene mucho que decir eh si nos está haciendo su nada el que hay alguien sorcian eh pues este es como hay que viene de cartel y se puede la eh con toda la obra de nada así vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver todos ustedes que no nos Estados Unidos son cuatro Weirdos así es que es que nos vemos China y tenemos el es que es que también En la línea de las que igual, el renal de la buena está apartado de la buena, como el mundo reta, no tiene nada, ¿eh? A ver, no sé, literalmente un millón de aportación, pues que no lo batean, pero... Bueno, y el reza de la hostia en la buena, falla la guay, y además ya, el reza de la pelotenez. Cuando compras el metro, está puesto primariamente en las hoteles. En las hoteles está para comprar. Pero ahora, por ejemplo, otra vez, pondremos una pesita aquí, a la vez que Luch, que se puede comprar. En el mercado que se hace los segundos a los del mercado social, también necesitamos estar con el postipo. Y aún esto ya pasábamos, ¿vale? De tal vez, sin nada, no hay que caer. Para este, ¿no? Pero, principalmente, en la fiesta permanente, ¿no? Y sí. Entonces, leímos un papel, que mete tres respetos, y para que nos quedamos juntos, y para que se quede tu compra, pues que nos acuerden en la fecha, ¿eh? Ahora, en el área de Guayán, cerré el de la imagen de Guayán, el de Guayán, el Pintarri, el de la imagen de Guayán, ¿no? A priori, se sienta muy bien en la neho dero. La podría salir con las 5.3 m, en ese momento, casi a lo mejor, más de la 12 que se quedan muy bien en el barril, y la mano a la 23 m, y se ve en el barril más. La gente se quedó al barril, en la mano a las cinco, y ahora la gente se ve en el barril, Сейчас el viaje del viaje de la apertura que se puede hacer. Si llega el día de la ventana de la huyera y la ventana de la huyera de la huyera, se piera la batería de la huyera de la huyera de la huyera. Se peregrini el viaje de la huyera más que no era tuve la huyera. Ella recorre el viaje de los signos de la huyera de la huyera. No, 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 no. No, 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 no.